¡Ey, mujeres! Vengan de la información a la prensa. ¿Cuál es la razón? ¡La razón! ¡Se renca llegó! ¡Se renca llegó! ¡Venga, mijo! ¡Vamos aquí! ¿Cuál es la razón por la huelga? La razón es por el callejón que viene el chefe y nada más nos hace promesa y promesa y no nos cumple. Y estamos cansados ya de ir allá y es lo que hace que se nos enconden. Estamos cansados ya y esto es una prueba. Esto es una prueba para acá y vean. Para la próxima va a ser grande. Vamos a reunir a la comunidad. Estamos cansados ya de... ¡Promesa y promesa! ¡Que venga el que venga el que el sol se presenta y no debe de venir! ¡Miren! ¡Checa eso! ¡Checa la tuya! ¡Checa la tuya! ¡Si te va a ir! ¡Ey no se acerca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Entonces lo dice mío! ¿Tú te vas ahí tú? ¡Camine, vámonos! ¡No estamos en nada! ¡Venga, venga! 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 ¿Por qué la huelga? ¿Por qué? Porque promete y promete y no cumple. Promete y no cumple. Por el camino hay sangre. Vamos a prometer y no hace nada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Abre la paella pa Callejón! Espera, no hay que hacer mas ahí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, juega, capitán! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega!